Hace caer en los corazos de una lana ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, ¡ay, mamá! Me agarra la boca, me siento en la casa Me siento en mis piernas, me da con la masa Me agarra la boca, me llevo al cedito Me siento en sus piernas, me da con el cedito ¡Ay, míjame, míjame, ay, míjame a usted! ¡Cuántas criatuitas se ha chupado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, José! ¡Ando en pretensiones de chuparme a usted! ¡Ando en pretensiones de chuparme a usted! ¡Alête, bijvoorbeeld! ¡A deorce de chuparme a usted! ¡Suscríbete al canal!